Pues chicos ya vieron donde estamos ahorita, estamos aquí en la esplanada de Tlalpan, donde está el Estadio Azteca por supuesto y bueno vamos a ver que es lo que acontece el día de hoy 24, jueves 24 de marzo, ya me estoy haciendo bolas jueves 24 de marzo, Estadio Azteca, México contra Estados Unidos rumbo a Qatar vamos a ver que acontece, esperemos que haya un buen partido por supuesto, esperemos que haya exhibición de la selección mexicana y sobre todo que se saque el resultado, ese resultado tan ansiado que debe de venir, porque tiene que venir simplemente porque es obligación, es obligación que gane México esta tarde en la cancha del Estadio Azteca ya que la selección de Estados Unidos está fuerte, viene bien también por supuesto y viene en mejor posición que la selección de México esperemos que haya algo bueno, que haya algo bueno por supuesto y que se saque el resultado ya se está contando aquí la gente y bueno vamos a ver qué pasa, ¿quién ganará amigo? México, México, ya estamos viendo a la gente que está por supuesto apoyando a su selección y en este caso pues México está con México ahora, ya vieron esa parte de lo que está de aquel lado, esa es la entrada va a haber cierto, digamos que se va a ver lo que es el aforo que es a un 50% de capacidad miren aquí vamos a tomar algunas opiniones, ¿quién va a ganar hoy amigo? México, eso es todo, México va a ganar, es la opinión obviamente de todos los mexicanos aquí en la esplanada del Estadio Azteca sobre Tlalpan, estamos aquí en Tlalpan, Calzada Tlalpan Alcaldía Coyoacán por supuesto y bueno vamos a recibir algunas opiniones, ¿no? de la gente que va pasando por aquí, a ver qué nos dicen un marcador, un marcador que esperemos para los mexicanos sea favorable y para la selección, ¿no? para que acudan a ese tan ansiado mundial que es en Qatar en noviembre ahora sí noviembre, ¿verdad? estamos esperando que haya, que se vea un mundial bueno por supuesto en Qatar lo hicieron en noviembre por cuestiones climatológicas, el calor allá en ese país es sofocante sofocante como yo también, que me acabo de quitar un cubrebocas que no me dejaba hablar pero bueno, vamos a seguir dándole por allá, vamos a recoger unas pocas opiniones de la gente los souvenirs por supuesto, la ropa deportiva, la camiseta de la selección mexicana algunas cosas de equipos también, locales, no locales, pero bueno, vamos a ver ¿quién va a ganar esta tarde, amigo? México ¿cuánto? ¿marcador? 2-1 ¿cómo ves a la selección mexicana? mal mal, ¿verdad? va a ganar pero va a ganar sí un 2-1, ¿te aventuras a decirlo? 2-1 perfecto pues sí, amigos, van a ganar aquí la selección mexicana 2-1 ya estamos recibiendo opiniones de la gente y tiene que ser a todo, ¿eh? con todo lo que va, con todo lo que da porque no hay de otra vamos a ver allá la gente también, que están, este, obviamente en espera en espera de lo que es la, la entrada, la entrada aquí al Coloso de Santa Úrsula el Estadio Azteca este, pues vamos a, vamos a seguir viendo esto ya está, ya está la gente llegando poco a poco el partido sabemos que es un poquito ya más tarde, estamos hablando de 4 horas más arriba pero la gente ya se está acercando al Estadio Azteca aunque no va a ser un lleno como tal este, pues la gente va llegando, ¿no? quiere acomodarse quieren ver, este, lo que pasa aquí afuera estamos viendo aquí a Seguridad Pública de la Alcaldía Coyoacán que están en sus órdenes, en sus puestos, obviamente, coordinando lo que viene siendo la parte de la seguridad que debe de haber siempre en los estadios y bueno, este, yo por aquí les dejo este videíto y vamos a seguir recogiendo opiniones opiniones de lo que va a pasar o de lo que puede pasar aquí en el Estadio Azteca este jueves 24 de marzo jueves 24 de marzo Estadio Azteca, México contra Estados Unidos ya vieron la playera azteca, la ciudadera azteca, por supuesto ¿qué tal va la gente, la venta, jefa? apenas está llegando la gente apenas, esperemos que haya bonita y buena venta, ¿no? por supuesto, ¿qué es la idea? a ver qué nos dice esta selección mexicana que es, si ella está bien, usted también está bien ¿no es de acuerdo? está bien bueno, ¿y un marcador para el día de hoy? pues esperemos y primero Dios que gane México no ponemos marcador, mejor que gane mejor que gane, y que juegue bien, ¿no? sobre todo ¿para qué ponemos marcador y a la mera hora nos vayan mejor? eso es todo que gane gracias pues sí amigos, aquí estamos recibiendo opiniones, por supuesto, de la gente de los mismos comerciantes que obviamente están pues dándole pero como le decía yo a la señora como me decía la señora si la selección mexicana está bien obviamente va a estar bien la venta la venta, ¿no? entonces pues vamos a ver qué sigue pasando por ahí y hay poca gente todavía no hay mucha gente son tres y media cuatro de la tarde entonces este vamos a seguir buscando gente que no hay mucha pero al ratito al ratito se va a descolgar todo esto ya que las entradas las localías las localías estuvieron bastante elevadas para un México Estados Unidos cuando no viene jugando bien que digamos México y y digo de mi punto de vista mi opinión yo creo que debieron de haber sido las las localidades los accesos a al Estadio Azteca los precios sobre todo debieron de haber sido un poquito más baratos y sobre todo la la gente ¿no? que hubiese sido un estadio lleno en este día digo hubiera sido lo ideal pero bueno aquí seguimos desde la esplanada de Santa Úrsula Coapa en la cancha del Estadio Azteca vamos a ver qué pasa y vamos a ver lo que acontece posteriormente a este video ya les estaré diciendo y seguimos ya por aquí les dejo un paneo para que vean más o menos todavía no hay gente hay poquita gente mínima gente más bien de los que están llegando ahorita aquí a al Estadio Azteca jueves 24 de marzo esplanada del Estadio Azteca México contra Estados Unidos eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 vamos a preguntarle a estos chicos ¿quién ganará el día de hoy chicos? México un marcador 1-0 1-0 perfecto 1-0 favor México ya vieron pues vamos a ver vamos a ver lo que depara esta tarde de jueves calorcito bastante por supuesto y este y vamos a ver que nos dice la gente México Estados Unidos marcador amigo 2-0 2-0 2-0 2-0 México obviamente son gente que están aquí en México mexicanos apoyando a la selección mexicana pues yo ya me acabo de quitar el cubrebocas porque la verdad si está un poquito difícil el calor y usar un cubrebocas ahorita aquí con esta temperatura que hemos de estar aproximadamente unos 27 grados centígrados si es sofocante si es exageradamente difícil usar un un cubrebocas en esta parte en esta zona y más con este sol ya vieron un sol que está a plomo 27 grados centígrados 4 de la tarde y bueno yo por aquí les dejo este video y que gane el mejor obviamente todos los mexicanos están con México